Esta coyuntura del COVID aceleró todos los cambios tecnológicos, es decir, lo que iba a tomar algunos años tomó tan solo meses y en el ecosistema educativo podríamos decir que no tomó meses, tomó tan solo semanas y días. Por lo que podemos decir que los diferentes sectores de la industria, las compañías en todos sus tamaños, aquí no hay, digamos, cabida para que el tema del COVID y esta crisis haya tocado solo un sector, sino todos los sectores en todos sus tamaños, las grandes empresas, las medianas, las pequeñas, los emprendedores, debieron acelerar sus procesos de transformación digital. Y esto, a su vez, incrementó, es decir, incrementó la necesidad de tener talento preparado para poder implementar sus procesos de transformación tecnológica y responder a esta necesidad en medio de la crisis del COVID, ¿no? Esta aceleración de transformación digital, pues, a su vez, hizo un efecto de requerir aún más personas calificadas en estas tecnologías, personas preparadas y conocedoras de estas tecnologías emergentes como la nube, la inteligencia artificial, machine learning, la analítica de datos, el sistema de la ciencia de datos, el análisis de datos, está siendo también una de las habilidades y perfiles más requeridos en este momento, y, por supuesto, los desarrolladores de software están empezando a ser también muy demandados en medio de esta coyuntura. Por lo que podemos decir, en medio de este contexto, que el COVID-19 nos está llevando a vivir una ruptura en la demanda de las habilidades requeridas en esta nueva economía digital. La brecha global de habilidades se está ampliando rápidamente y es donde vemos el gran desafío, ¿no? Y aquí me gusta enfatizar mucho que estamos en un gran desafío, no solamente ustedes como docentes, no solamente los gobiernos, sino de todo el ecosistema educativo. Y hablando del ecosistema educativo, es un desafío para las instituciones, para ustedes los docentes, para los gobiernos, para los estudiantes y para nosotros como industria. Porque siendo Microsoft industria, aparte de la industria tecnológica también, es parte de nuestro compromiso contribuir a ello. Estamos parados frente a un panorama de, ya es clarísimo, de una necesidad física, de un talento preparado en estas tecnologías emergentes. Es decir, ahora que viene, hacia adelante que viene, y es un desafío de todo el ecosistema, un desafío de las instituciones educativas que hoy están conectadas. Es un desafío de ustedes como docentes, de los gobiernos que están, de cada uno de los gobiernos, de los organismos bilaterales y multilaterales, y nosotros como industria. De hecho, en este encuentro estamos todos, todos los actores, y me encanta que se desarrolle en este tipo de encuentros donde todo el ecosistema está participando. De estos cuatro grandes desafíos que estoy visibilizando, que de hecho van muy de la mano con el Poro Económico Mundial, resalto los dos primeros desafíos y están enmarcados en el primero de ellos, en el compromiso, en lograr el compromiso de nuestros estudiantes. Es decir, lograr cautivarlos, inspirarlos, despertar su curiosidad frente a estas nuevas habilidades y lograr alinear sus habilidades con las expectativas de la ampliabilidad del futuro y la nueva economía digital. Creo que es parte de los fundamentos de esta transformación de las habilidades. Y como segundo gran desafío, y de hecho es parte de lo que nosotros contribuimos desde MITOS, y es, debemos trabajar en el empoderamiento de los educadores. Es decir, ustedes como profesores y como docentes, debemos lograr empoderarlos, acompañarlos en este proceso de transformación de nuevas habilidades. Es decir, activarlos y lograr que sus currículos, y es parte de uno de los grandes retos, ¿no? Que sus currículos no estén obsoletos, que sus currículos estén totalmente alineados y actualizados frente a los nuevos conocimientos que se está requiriendo afuera en la industria. Necesitamos docentes preparados y entrenados en estas nuevas tecnologías. Necesitamos docentes, y creo que lo hemos mencionado en todas las charlas, son los actores fundamentales en este viaje de habilidades. Por supuesto, quiero también hablar del cuarto y es, sin dejar a un lado, los modelos de aprendizaje centrado en el estudiante. Es decir, que ellos sean los protagonistas y vivan su experiencia de aula significativa. Nuestra plataforma Microsoft Word, siendo una de las plataformas, pues, una gran apuesta que tenemos a nivel global y que son recursos que tenemos para ustedes los docentes. ¡Gracias! ¡Gracias!